Es este informe que es elaborado por Tlatelol Colab, Laboratorio Digital para la Democracia, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, la manipulación de la voluntad popular se da mucho antes de la celebración de los comicios. Las campañas digitales de desinformación masiva organizada, la producción sistemática de noticias falsas en plataformas, la alteración de audios o videos con inteligencia artificial, por mencionar algunos, son métodos que se actualizan de manera constante y que tienen una clara intención de alterar la voluntad y el imaginario de las personas votantes. Las plataformas movilizan también sus prioridades al implementar algoritmos especializados para la divulgación y monetización de sus contenidos. Todo esto sin que exista una regulación pública que procure la defensa de los derechos digitales de las y los usuarios de plataformas. En pocas palabras, lo que tenemos de facto es una regulación privada transnacional. Entonces, el dilema no debe ser si regular o no, sino qué tipo de regulación queremos. Una regulación privada transnacional que privilegia los intereses de unos cuantos y que no le preocupa contar con un estándar mínimo de respeto a derechos humanos o una regulación pública en la cual todos y todas hayamos participado y en donde el énfasis se ponga en la garantía del pleno disfrute de los derechos de todas las personas usuarias de plataformas, es decir, una regulación pública y democrática. Con lo anterior en mente, es posible afirmar que la regulación privada y unilateral de las grandes plataformas digitales genera un caldo de cultivos sin precedentes para que las elecciones se decidan por el poder del dinero, el poder del mercado sobre el poder de las instituciones públicas. En este sentido, este documento es un llamado para todos los agentes involucrados en el proceso electoral, principalmente las autoridades electorales y los partidos políticos, para que con pleno respeto al marco constitucional y convencional de derechos humanos, hagan pleno uso de sus facultades para cumplir con el mandato constitucional.